Módulo académico de aprendizaje hoja de cálculo unidad didáctica 1 gestión y cálculos de la información la herramienta microsoft excel a través de sus funciones y fórmulas permite a las personas desarrollar y aplicar modelos prácticos que ayudan al procesamiento y análisis de la información ante lo cual el estudiante adquiere las competencias que le permitirán aplicar sus conocimientos al contexto empresarial con diversos modelos estructuras y plantillas el estudiante aprenderá a aplicar fórmulas para cálculos simples y complejos en hojas de excel construirá funciones de cálculo de carácter aritmético lógico y de fecha con estructuras anidadas los conocimientos adquiridos servirán al estudiante en el desarrollo de estructuras para hojas de cálculo que le permitirán gestionar de forma práctica y eficiente la información con un margen mínimo de error para luego ser analizadas y proceder a la toma de decisiones de forma objetiva los conocimientos aplicados de esta unidad representan una gran herramienta de aplicación en el entorno logístico empresarial y personal bienvenidos transformación innovación institución universitaria pascual bravo transformación innovación y walce